Oye, estás de enhorabuena. Si tienes un PC de medianos altos recursos, podrás disfrutar de los mejores juegos de Xbox 360 en tu PC. Sí, como has oído Xbox 360, la penúltima generación de consolas, las puedes disfrutar en tu PC. Algunos juegos no funcionan todavía porque el emulador está en fase experimental, pero hay otros que funcionan y funcionan bastante bien. Si estás interesado en este tipo de juegos, no pierdas detalle de lo que te voy a contar ahora. ¡Empezamos! Muy buenas, culebras, y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis, chicos? Espero que muy bien. Hoy estoy bastante contento porque he conocido este emulador de Xbox 360 que tiene muy buena pinta. Todavía está en fase experimental, le falta mucho por hacer, pero hay bastantes juegos de bastante calidad que funcionan y funcionan bastante bien. Y os voy a contar todo lo que sea al respecto de este emulador. Así que espero que me acompañéis en el resto del tutorial. ¡Arrancamos! Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de los desarrolladores del emulador y vamos a pinchar sobre el enlace de descarga download. Le daremos a master y descargaremos nuestros archivos en nuestra carpeta de descargas. Una vez descargados, vamos a descomprimir el archivo en su carpeta. Botón derecho, extraer en, y ya tenemos aquí el emulador. Lo vamos a ejecutar con doble clic. Vale, aquí tenemos entre las opciones abrir, mostrar, directorio de contenido, CPU, aquí unas cuantas opciones que no se entiende nada, en GPU tampoco. Y en display tenemos pantalla completa y ajustes de postprocesado. Aquí en los ajustes de postprocesado tenemos el anti-aliasing, yo le pondría el calidad extrema porque tengo una tarjeta gráfica potente. El resampling and sharpening también le pondríamos el AMD FidelityFX, Super Resolution. Le pondríamos aquí más o menos por la mitad y lo dejaríamos el resto como está. Si vosotros tenéis una tarjeta gráfica más humilde, pues os le ponéis a non o probáis con la opción del medio. ¿Vale? Vais un poquito jugando con esos valores. Lo cerráis y ahora abriríamos una ROM para probar cómo funciona. Ok, voy al directorio mío de ROMs y por ejemplo vamos a probar el Bayonetta. Ok, seleccionamos el ISO y ya se cargará el juego. Le damos a F11 para que se vea en pantalla completa. En cuanto a la configuración de los controles, teclado o mandito, el teclado va por defecto con el ASDW y las arrows para mover cámara. Y luego las letras U, I, O, P, J, K, L, N, creo que son los botones del mando. El estar sería la X. Bueno, y aquí ya estaría lo que es el juego corriendo. Esto para empezar no está nada mal. Vamos a cerrarlo y vamos a ver las cositas que podemos configurar. Para poder hacer ajustes en el emulador tendremos que ir a nuestra carpeta de documentos y se habrá creado una carpeta que se llama Xenia. Ahí tendríamos un archivo de config y le daríamos a editar. En este archivo de config podemos seleccionar el tipo de driver de audio, la salida FMP o podemos mutear el sonido también. Aquí en la parte de CPU no tocaría nada ya que eso es bastante avanzado. En la parte de DirectX 12 tampoco. En Display Full Screen si queréis ponerle true. Eso como queráis. Aquí tenemos los filtros que hemos configurado anteriormente en el emulador que se han guardado aquí los valores. Llegamos al apartado general. En Discord nos sale que estamos jugando a este emulador. Si queréis que no se muestre para no dar información a vuestros amigos te ponéis a false. Luego aquí tenéis lo del tema de las teclas que no os recomiendo que toquéis nada porque reconoce tanto el mando por ejemplo de la Playstation o de la Xbox te lo reconocen los juegos. O el teclado. Las teclas también al final es poco jugar con ellas pero ya os he dicho más o menos por dónde iban los asuntos. Pero ya os he dicho antes por dónde iban los tiros. Luego seguimos bajando y en la parte de XConfig encontramos UserCountry. Aquí hay que dejarlo en 103 que es Estados Unidos. Pero luego el lenguaje como estamos en España o lo queremos en español habría que ponerle el número 5 ¿vale? Que es ES. Lo dejaríamos en número 5. Luego además de eso en Vsync habría que dejarlo true. Está ya true pero si se estuviera false o si lo queréis desactivar tenéis aquí la opción. También podéis cambiarlo de la CPU que pone Any o X64. Yo lo voy a cambiar a X64 pero vosotros dejadlo en Any si queréis y así evitáis problemas. Si queréis modificar el driver gráfico tenéis aquí el apartado GPU donde pone Any. Seleccionaríamos nuestro driver. Aquí pone entre las opciones Any, Direct3D12, Vulkan o ninguno. Yo seleccionaré Direct3D12 pero vosotros podéis probar con alguna de estas opciones a ver cuál os funciona mejor. Vale, hecho esto ya simplemente guardaríamos el archivo y volveríamos a ejecutar nuestro emulador. Volveríamos a la carpeta donde lo teníamos descargado y lo volvemos a ejecutar. Volvemos a cargar un juego, por ejemplo el Red Dead Redemption. Y ahora si quisiéramos jugar con el mandito simplemente enciendo el mando que me lo reconozca Windows. No uséis DS for Windows. Si usáis mandos de Playstation no uséis DS for Windows. Conectarlo directamente al PC y ya está. Con la luz en azul y ya el emulador te funcionaría perfectamente. Como veis me reconoce los botones a la primera. Ok, ya veis que funciona bastante bien. A veces da un poquito de tirones pero bueno, es normal. Es un emulador que está en proceso de desarrollo y todavía queda mucho por hacer. Pero para empezar está bastante bien. Ya veis que en cuanto a calidad de imagen y tal funciona bastante bien. El sonido es muy aceptable también y va bastante fluido. El tema es que notaréis algunos saltos como os digo. Pero bueno, tened paciencia porque es un emulador en fase de desarrollo y todavía queda mucho por hacer. Pero oye, ya podéis jugar a juegos que son bastante potentes. Un Red Dead Redemption, un Silent Hill, un Halo 3. No sé, hay bastantes juegos que están bastante chulos y funcionan bastante bien. Luego otro fallo que me he encontrado es que si queréis cambiar de juego y abrís otro juego con el Open, os peta el emulador. ¿Por qué? Pues será un fallo de los desarrolladores que tienen que corregir. Simplemente cerráis el emulador, lo volvéis a abrir y volvéis a cargar otra ROM. Y con eso ya simplemente volvería a funcionar perfectamente. Pero ya sabéis que si queréis cambiar de juego tenéis que cerrar y volver a abrir el emulador. Dentro de la página de los desarrolladores del emulador tenéis una lista de compatibilidad de títulos. Aquí filtraríais el label por playable y os aparecería una lista de todos los juegos que se supone que son jugables en el emulador. No todos son jugables porque algunos pone corrupto, un crash de no sé qué. Es decir, tenéis que mirar que aparezca en verde y solo en verde, ¿vale? Y serán los juegos que funcionarán perfectamente en el emulador. Yo me he encargado de hacer unas pruebas de así, de juegos de última generación de Xbox y he estado filtrando entre los que funcionan y los que no. Esta es una lista que he conseguido de juegos que me funcionan perfectamente. Si os interesa esta lista de juegos, os recomiendo que os unáis a mi Discord para obtener más información. Entre ellos tenemos el Bayonetta Borderlands 2, Dead Island 1, Dead Island 3, Dragon Ball Xenoverse, Halo 3, Naruto, Need for Speed, Red Dead Redemption, Silent Hill, SSX Snowboard, Tom Clancy's Ghost Recon, Ultra Street Fighter 4 y Gears of War 3. Espero que os guste esta lista. Yo la verdad es que he ido probando bastante, así que le he dedicado bastantes horas a ir filtrando los que funcionan y los que no. Y como os digo, en un futuro se vendrán muchos más títulos y serán jugables. Pero de momento está en fase experimental, pero funcionan bastante bien algunos de los juegos, como ya os he comentado. Yo creo que son juegos que están cada vez más cerca de la última generación de videojuegos. Ya solo nos faltaría recibir novedades acerca de un emulador de PlayStation 4, pero de momento yo creo que queda mucho. Pero oye, la parte de Xbox 360 está avanzando y está avanzando a pasos agigantados. La verdad es que funciona bastante bien. Bueno, espero que te haya parecido tan interesante como me ha parecido a mí. Si tienes alguna duda o problema, déjame ahí abajo algún comentario y yo te ayudo. Déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!